Música Hola amigos de la manada del señor dinosaurio Bienvenidos sean a un nuevo video de análisis de trailers Hoy en esta sección traeremos el nuevo trailer de Godzilla 2 El rey de los monstruos que acaba de salir el día de ayer Disculpen no pude traerlo antes porque me ocupé en algún momento Sin más que decir, comencemos El trailer comienza con Madison, del trailer anterior Que al parecer intenta comunicarse por radio y está atrapada Yo supongo que en el recinto de Mothra También nos muestran de nuevo la escena de Rodin sobrevolando la ciudad Causando destrucción por las enormes ráfagas de viento que generan sus alas Vemos a través del espejo del avión la ciudad cubierta por la tormenta generada por Hydra Y a este en el fondo en forma de una silueta Después regresamos con Madison Que después de varios intentos logra comunicarse Y esta al oír el caos causado por los titanes se altera un poco Ya que podemos ver la tortida por algunos momentos O al menos eso yo quiero pensar Vemos brevemente a Rodin saliendo de un volcán Pero viéndolo desde otro ángulo Yo pienso que debe ser desde la isla de Mona Después de ahí vamos a la parte más misteriosa del trailer En donde un titán desconocido emerge de debajo de la tierra Yo aún lo estoy pensando Pero quiero especular que la identidad de este Kaiju Si pueden notar se parece al Kaiju del trailer de Godzilla de 2014 En esta parte podemos notar que tiene un tipo de patas insectoides Pudiendo tratarse de algún Kumonga o algún Kamakura He visto algunos comentarios que también mencionan a Shinomura El del cómic del primer Godzilla Pero ya verdad lo dudo Y debo admitir que esas asamidades se parecen un poco También se menciona a Ganymes Pero dudo que sea este Ya que es un Kaiju marino y no de la tierra Posterior a esto Nos muestran a líderes de los terroristas en la prisión de Ghidorah Este al parecer para liberarlo De nuevo vemos a Rodan saliendo del volcán Y siendo perseguido por algunos aviones Y aquí viene otra escena que me dejó pensando Es de esos pocos fotogramas que ocultan a un Kaiju Que emerge de debajo de la tierra No puedo asegurarlo Pero creo que se trata de Anguirus Que probablemente se alíe con Godzilla Si Rodan no lo hace Más adelante vemos tres submarinos Que entran a la base subacuática Posteriormente hay una explosión en las instalaciones Y a Godzilla también lo vemos dando una visita a este recinto Podemos ver a Motra también Que está a punto de pasar a su etapa final Y que podemos ver en la siguiente escena Abriendo las alas Con el resplandor típico que le dieron esta vez Como un superpoder Rodan aparece una vez más sobrevolando la ciudad Y llegamos a las partes más emocionantes del trailer Donde podemos ver al fin a King Ghidorah A punto de cargar sus rayos eléctricos También vemos a algunos miembros de Monarca Exponiendo el problema y hablando sobre los titanes En lo que parece ser una conferencia A lo que los miembros de Monarca deberían de decir Que tenemos que tener a Godzilla como aliado A lo que el congreso responde Que si deberían hacer a Godzilla su mascota Y el doctor Serizawa Que lo vemos ahí en algunos fotogramas Dice que no, que nosotros seríamos sus mascotas Después de ver a Godzilla en lo que parece ser un volcán En la isla de Mona Tirado en el piso Al parecer debilitado por alguna batalla No sé, tal vez sea una batalla contra Ghidorah o Rodan Este se encuentra con el doctor Serizawa Y lo podemos ver ahí al lado de él Ya con el poder recargado Y yo digo porque las aletas de Godzilla están en constante brillo azul Este al parecer va a salir de los laboratorios subacuáticos Para enfrentarse de nuevo a Ghidorah También podemos ver como Ghidorah destruye la ciudad Y posteriormente la caída de un meteorito Que bien podría ser Rodan Que ha sido derribado y está cayendo a pique Y puedo decirlo así porque pueden notarse detrás de las llamas unas alas Al menos eso yo quiero pensar Tal vez sea Mothra que fue alcanzado por algún rayo O no sé, tal vez sea la llegada de Ghidorah a la tierra en principio Después vemos unas garras Del que parece ser Ghidorah y no Rodan Porque no están envueltas en fuego Bueno, yo quiero pensar que las garras esas son de Ghidorah Porque están tratando de perseguir a un avión Pero no están envueltas en fuego como las de Rodan Después tenemos una escena viendo a Mothra sobrevolando la tormenta Y sinceramente Mothra se ve genial Vemos a Godzilla como se acerca para remeter contra Ghidorah Y aquí podemos apreciar que tan grande es Ghidorah comparado con los edificios que está abajo Y con las alas abiertas Sin duda es inmenso este tipo Casi llega al doble del tamaño de Godzilla con las alas abiertas Después vemos a Godzilla aparentemente lastimado por una batalla Y a Ghidorah usar su rayo destruyendo parte de su sitio de contención Y otra escena donde parece que vemos a Rodan entre llamas Parece que este está caminando En las siguientes escenas podemos ver como se derrumba la zona de contención de Ghidorah Y a unos soldados tratando de contenerlo Esto ya que después vemos unos cuadros donde se puede notar Una cabeza saliendo del agua congelada o una garra No veo bien la forma Después vemos a Rodan peleando con unos aviones Haciendo una maniobra en el aire sumamente fantástica Que le da la victoria contra estos Y los destruye a todos de un solo giro Y finalmente lo que todos queríamos ver en un primer plano En donde vemos a Godzilla totalmente cargado O sea con el aliento atómico podría decirse con sus escamas azules Listo para embestir a Ghidorah Que se acerca volando a una gran velocidad por el lado contrario En una escena final donde los dos están por chocar Y aquí acaba el trailer Sin duda este ha sido uno de los mejores trailers de Godzilla Que he visto No pude contener mi emoción al ver esta escena final Donde Ghidorah y Godzilla empiezan a pelear No, es una escena super genial No pude contener mi emoción Estaba berreando Sudé, lloré, no sé Hice mil cosas Y bueno amigos Esto es todo lo que pude notar en este trailer de Godzilla 2 De King of the Monsters Espero que no se me haya pasado nada Y si fue así pueden hacérmelo saber en la caja de los comentarios No se olviden de pasar a las redes sociales Que están abajo en la descripción Y también pueden apoyarme en Patreon desde 20 pesos al mes No se olviden de comentar Y sin más que decir Me despido Les ha hablado el señor Dinosaurio Y nos vemos en la próxima Chao Chao